El alcalde ha conocido hoy su capacidad pulmonar, se ha tomado la atención y se ha hecho una revisión ocular, igual que el resto de la corporación, una práctica que va a continuar en lo sucesivo, con revisiones anuales para todo el personal del ayuntamiento. Se ha instalado en la plaza del ayuntamiento un autobús atendido por un médico y dos enfermeras que durante hoy y mañana atenderán a todos los ciudadanos que deseen realizarse estas pruebas médicas. Nos hemos sometido a las revisiones médicas que hacemos un llamamiento precisamente a eso, que en el campo de la prevención los ciudadanos acudan a revisiones médicas periódicas, se controlen los niveles absolutamente de todo y nos conozcamos bien cómo vamos, cómo va nuestro cuerpo, en qué condiciones para prevenir, para prevenir y luego no tener que lamentar. El alcalde ha apuntado que durante el pasado año el Centro de Salud de Puerto Lumbreras atendió 115.000 consultas con una media de 47 por facultativo y día. Sánchez también se ha referido a la puesta en marcha de un nuevo consultorio en el barrio francés, con una superficie de 225 metros cuadrados en una sola planta que atenderá a una población de 2.500 vecinos y se van a mejorar las instalaciones del Centro de Salud de la Pedanía del Esparragal. Hoy está mejor que nunca, tenemos más medios, se está terminando de construir un nuevo centro médico en el barrio francés, hoy hay en servicio de ambulancia 24 horas creado e impulsado por nuestro equipo de gobierno que hasta la llegada de este equipo de gobierno no lo existía, se está mejorando el Centro de Atención Médica del Esparragal, de la estación, en el Centro Médico de Puerto Lumbreras hay hoy más medios, más profesionales, mejor cualificados que en épocas anteriores. … … … … … … …